Hola que tal a todos, yo soy Angélica Hola que tal a todos, yo soy Alejo Y les damos la bienvenida a un nuevo video en Momento de Ocio El día de hoy les vamos a comentar un poco lo que trae la actualización 42.1 Y también comentarles que la razón por la que aún no hemos subido videos de Paragon antes a este Es porque no estamos del todo satisfechos con lo que ha sido esta actualización en el juego Y nos ha ido demasiado mal en las partidas, mal, mal, mal ¿Cierto Alejo? Si, lo que nos pasó en la PTR pues comparando lo que actualmente es Paragon ya no es lo mismo Si no sabemos que pasó, en la PTR nos cautivó, o sea, estamos muy motivados Pero empezamos a probarla ya ahorita y es que ahí hay cosas demasiado absurdas Como ayer que tuvimos un héroe, nos enfrentamos contra un héroe que utilizó solo una carta Una carta y es inmortal, en toda la partida no se la quita Ya, eso es todo lo que tiene que hacer Van tres héroes contra él y no, 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 no se puede matar O sea, no me, no, además hay un video donde un raid con la carta de ese chin Él la tiene ya bastante subida de nivel y solo con esa carta la utiliza y destruye a Lord Prime Ajá, y no, y también nos pasaron una imagen de un Revenant haciendo daño de 41.776 ¿41.000? ¿A quién le cabe la cabeza a un héroe haciendo daño con un disparo de 41.000? No, o sea, es tan absurdo ya lo que se ha vuelto el juego que por eso aún no logramos adaptarnos Y no estamos del todo convencidos de lo que se ha vuelto ahora Hemos visto Faze que solitas hacen el Lord Prime sin ningún problema Entonces ahí es cuando decimos, ¿qué pasó cuando dijeron que el Lord Prime no se iba a poder hacer por un solo héroe? ¿Querían que fuera un objetivo en común? Y no, no, eso no pasó Changos absurdamente rotos, o sea Pero como puede ser que también Como puede ser que también una Faze se haga el Lord Prime Sí, exacto, lo que yo decía Una Faze haciéndose el Lord Prime Ahí es cuando tú dices, el juego se fue pa'l carajo No porque no pueda hacerlo, pero lo digo Si el juego está tan desbalanceado Que como que perdió un poco de su esencia Opino yo O sea, que una Faze se haga el Lord Prime Súper casual No, así, como si nada No sé Pues sí, el juego ha prestado para hacer muchas cosas locas Y muchas cosas interesantes Pero Ya hay un punto en el que me fastidia El hecho de que tú quieras jugar Y hay un héroe que está tan pasado con sus cartas Que solamente te da un golpe y te mata Entonces pasas más tiempo muerto que más tiempo jugando Y tratas de remontar Pero no es fácil porque los héroes ya están demasiado escalados en sus cartas Y es difícil tú remontar algo así Entonces Se puede, pero no está tan fácil Y no sé Como que sentimos que no disfrutamos el juego tanto como antes Entonces Por esa razón No hemos subido casi videos Básicamente Igual déjenos todos sus comentarios De lo que para ustedes Ha significado esta UE42 Y ¿Qué le cambiarían? ¿O cómo se sienten? ¿O si de verdad les fascina? ¿Y quieren más frenetismo y velocidad? ¿O qué es lo que ustedes desearían? Bueno Hagamos un repaso rápido de los cambios Bueno Les Hacemos un repaso rápido De lo que nos trajo la UE42.1 Esperamos más cambios Respecto a balancear cartas y cosas Y no los hay Es una actualización muy Corta Pero pesa casi una giga Corta, simple Exacto Pero ahora sí pesa casi una giga Les comento rápido Gadget La puerta de velocidad que bota Gadget Antes Da un aumento de velocidad de 200 Fijo En todos sus niveles era de 200 Ahora va a ser de 175 200 225 Y 250 Pues según van subiendo de nivel De Iggy se le hizo una depuración y corrección de errores Ya la molotov Que La habilidad de la molotov Ya no hace tanto daño a los antienelas ocultos Si todavía no se han revelado A Riktor Su terapia de choque Infligirá la cantidad adecuada de daño Como se indica en su descripción A Fekmao Lo que más Dicieron fue Arreglos de la animación Cuando se regresa a la base Y cuando Inicia la partida Exactamente Y para Aurora Tenemos un nuevo aspecto Que fue como el plus Que tuvo esta actualización Es un aspecto muy Muy bonito Se llama Aurora Emperatriz Glacial Y cuesta mil monedas Yo sé que mucha gente Va a adquirir Va a querer adquirirlo Y también les informamos Que ya Pues Bajaron mucho las promociones O sea la semana pasada Bueno la semana no Anterior a esta actualización Todo estaba así De super mega Remate Regalemos todo ¿Cierto Alejo? Si 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 Estaban que sacaban Todo por la ventana Ahora si se dan cuenta Ya hay descuentos Pero ya no hay tantos Como antes Entonces pues Si no compraron lo que querían Esperen otro Otro día Que haya descuentos Otro detalle Vámonos a las cartas Un detalle adicional Corrigieron un error Aunque aquí no lo diga Ya nos dimos cuenta Y es que antes decía 23 de 24 cartas En todas las afinidades Ahora si dice 23 de 23 Ya quedó corregido Ya quedó Bien Bueno Las cartas que sufrieron cambios son Tributo de los Malenk O Malenk No sé cómo se pronuncia Se ha reducido los niveles Del sonido de escudo Y del de curación Pues esta carta Cuando te golpeaban Iba generándote tu escudo Se iba recuperando Y hacía bastante Pues sonado Ahora ya le bajaron El volumen al sonidito Ya Ese es todo el cambio Que tuvo la carta Esperábamos más cosas Pero no Ese fue todo Pero no Ese fue el cambio Iniciado de Surbug Perdón Ahora comenzará Su tiempo de recuperación Si una carta Gema o habilidad La bloquea Listo Con toque de poder Que ocurre Había un error Que provocaba Que su efecto Se perdiera Al morir Esta es una carta Consumible Quiere decir Que cuando tú la uses Se te desequipa Pero pues después La puedes volver a equipar Pagando 4000 monedas De nuevo El error que ocurría Era que la carta La perdías Apenas morías Entonces ya no va a ocurrir Si mueres Igual la carta Va a quedar ahí Hasta que tú La consumas Explorador Forestero Era Pues el efecto El error Era muy parecido El error era que El efecto persistía Cuando se moría El héroe Y había un error También que provocaba Que el efecto Persistiera Aunque se vendiera Era la carta Básicamente tenía Un bug En el que te la equipabas Y nunca perdías Su efecto O sea Genial ¿No? Si Uno ahí Siempre con el mismo efecto Lo hubiéramos aprovechado Si Debíamos haber aprovechado Ese bug Entonces ¿Qué pasa? Esta es una carta Combustible Quiere decir Que cuando te mueres Se te quita Y antes pasaba Que te morías O la vendías Y el efecto seguía Pues esto ya no va a ocurrir Y finalmente tenemos Uno de la tribu La bonificación de daño Ya no persisterá Cuando los aliados cercanos Mueran Es decir Esta carta te da 15 de poder Cuando tengas Un aliado cercano Y el error era que Si ese aliado moría Igual el efecto seguía Entonces ya lo corrieron Ya no va a pasar eso En la actualización Nos sale una carta Que se llama Perseverancia Pero no la encontramos No sabemos cuál es Si Si alguien sabe Pues que escribo abajo Cual carta es Si alguno sabe Cual carta es Perseverancia Si díganos en la parte de abajo Porque no tenemos ni idea Su efecto ya no se desactiva Con el orden principal Y ya no otorga un escudo Con los objetivos A los que se aplica En de dura Los jugadores pueden elegir Las opciones zurdas Para el mando Eso es algo nuevo Y corrigieron el icono Del aspecto de Caimira Piel de Grook Sagrado Si ya lo otro Son las cajas de botín Entonces lo nuevo Que trae la caja de botín Tenemos a Iggy y Scorch Terror Mecha bronce En la legendaria Y también a Iggy y Scorch Terror Mecha colorete Tenemos a Twinblast Playero Rubí Cobalto Me gusta esa combinación De degradé Y a Twinblast Playero Rubí Esa si no me gusta Mucho O sea Deberían hacer como una versión Playera Pero de alguna chica Y que le pongan un bikini Con esos colores Si pero si no me queda muy bien Si a mi tampoco me gusta Como se ve Twinblast Con ese aspecto Pero bueno Para gustos hay colores Me imagino que habrá gente Que dirá Oh por dios Yo lo quiero Mira ese color Tan lento Tenermosh 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 Narvash Temazo Se llama temazo Este es un temazo Gente Narvash temazo Naranjado Cromado Que es un osito Moradito Y tenemos a Narvash temazo Naranjado Jade Que es la versión Shrek Del juego Shrek Total Es Shrek Con pelo Con una cresta Tenemos también Faye Belladona Onise Y Faye Belladona Óxido Esa de óxido Si me gusta Sí Esa está bonita Me gusta el pelo Y para finalizar Tenemos Steel Protector Militar Que es una skin Que me parece Que se camuflaría Muy bien En la jungla No creo que la vea Uno rápidamente Así O sea Está genial Para Cumple lo que promete Protector militar Creo que sí es bueno Como camuflaje Y Steel Protector Oropel Que Pues Total Está Oro Brilla Brilla Imagínatelo saliendo De la base Así con el sol Encima Debe verse Así súper Y Por ahora Esos son todos Los cambios Que nos trae La V42.1 Mi gente Esperábamos Más cambios Más cosas Así como Pum Esta carta Ya no va a ser Tanto de esto Pum Esta carta Ya hará lo otro Pum Pum Pero no No Esperamos que sí Llegue a pasar Y que sea pronto Sí Esperamos que pronto Haya como un Reajuste De los balances De las cartas Sobre todo Pero pues Por ahora Tener paciencia Y tratar de disfrutarse El juego Lo más posible Nada Eso ha sido todo Por esta actualización V42.1 Mi gente Dejen sus comentarios Y las cosas Que a ustedes les gustaría Que cambiaran del juego Que respecto a los balances Y todo Que les disgusta Y que ha sido Lo que les ha gustado Este gran cambio Que ha tenido Paragon En esta nueva era Por ahora Dejamos hasta aquí Este video Les mandamos un besote Yo soy Angélica Y yo soy Alejo Que les vaya muy bien Esperamos que les haya gustado El video Cualquier cosa Cualquier comentario Ahí abajito Por favor Les deseamos Muchísima suerte En sus partidas Que tengan mejor suerte Que nosotros Y ganen mucho Y nos vemos En un próximo video Bye Chau 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 Chau